Música 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 Adeka, aduele puju eche hera Aduele puju chiquera Aduele puju eche hera Aduele puju chiquera Washington Wasomba Quiero guaju ti wacha wacha 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 Vio chiquera hano goyi el bulo Quiero guaju ti wacha wacha Quiero guaju habilo Humo kutama era kimarumo Mamarumo kutama era kimarumo Anayi kupenda penana anayi I like it. Mwambia temeze ki atu, asiyo kupenda wachana nae. Agulio miko sawa, asiyo kupenda wachana nae. Ama ni umeze ki dobu, asiyo kupenda wachana nae. Anayi kupenda wachana nae. Anayi kupenda wachana nae. Watu wapenda nae, watu alakana nae. Anayi kupenda wachana nae. Anayi kupenda wachana nae.